¿Qué tal amigos? Pues ya estamos trabajando este Jetta MK2 Muy bonito por cierto, el cual vamos a sustituir Sus discos delanteros sólidos por unos hiperventilados Así como sus balatas, ya que generan muchos ruidos esos números Vamos a poner una balata más moderna, el cual ya tiene sus clips integrados Y nos evitamos de esos ruidos Aquí ya están sus discos hiperventilados montados Con sus balatas, su pintura de sus cálipes Y ya quedó de lujo La parte trasera también hicimos conversión a frenos de disco Y su freno de estacionamiento queda funcionando sin ningún problema Con sus mismos chicotes y todo Recuerden que son plug and play En este trabajo nos tardamos alrededor de 2 horas, 2 horas y media Y ya quedó listo para seguir rodando Síganos amigos en nuestras redes sociales Pregunten por su presupuesto